Esa es la emoción que se viene aquí en el restaurante de Multicolor. Se cayó Juan Gabriel y no se va a caer ella. Claro, me abrazo. Ah, claro que sí. Entrevíseme, la hay, entrevíseme, la hay. Todo me lo contesta por el micrófono. Estamos en vivo, está la 107.1. ¿Cuál es su nombre? Genia de Santana. Genia de Santana. ¿De dónde nos visita? Que viva el Oriente de Tibasa un saludo a toda la gente linda. Un aplauso del Epico Multicolor. Un aplauso a la gente de Tibasa. Se aplaude así, muchachos. Eso, ve que fácil. Muy bien. ¿Y qué nos va a cantar? Y ya posto la mandó. Aquí está Talía Tica. ¿Para qué quieren Talía Mexicana? Si es el Pico Multicolor. Nos canta Talía Tica así. ¡Vívalo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Te dije, no me duele